Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a una nueva serie, estamos en un viernes fantástico y esto es de Elder Scrolls 3 Morrowind, como sabéis pues sus secuelas de este juego como en la saga Elder Scrolls son Oblivion y Skyrim, dos juegos conocidísimos y queridos por todo el mundo y bueno en esta serie pretendo que exploremos la historia principal de este tercer juego, Elder Scrolls 3 y bueno vamos a hacerlo con un personaje que ya he creado previamente, que es un asesino que se llama, bueno como Minik, Serf y vamos a llevarle por las misiones de la historia principal, os tengo que confesar que he jugado ya un poquito, he vaciado un par de cuevas y me he preparado un poco, ya tengo una armadurita decente y una espada y eso para que no vayamos ahora al primer capítulo dando tumbos, o sea vamos a ir a por lo que toca y no daremos vueltas, de todas formas también quiero deciros que esta serie me apetece que sea muy interactiva así que en los comentarios me gustaría que me dijerais si os apetece que vaya a algún sitio concreto o si conocéis alguna cueva o algún arma que estaría guay conseguir porque realmente es la primera vez que he jugado este juego y quiero profundizar en él lo máximo posible, he jugado en la anterioridad, cuando tenía el hype de Oblivion me puse a jugar pero no es un juego al que hayas peorado demasiado, jugué muy poco y no lo he explotado, que es lo que quiero hacer ahora con esta serie así que bueno, lo dicho, quiero que sea interactivo esto así que en los comentarios echadme una manita y vamos a descubrir todo esto juntos vamos a cargar la partida y bueno os tengo que contar que ya estoy en Balmora, que es la ciudad principal a la que vas al principio porque apareces en Seidanin, una pequeña aldea donde te llevan en barco y te dicen que vayas a Balmora a conocer a un hombre y bueno, pues yo he estado dando vueltas y he estado ya en el game de ilustradores haciendo un par de misiones os voy a presentar al personaje, este es Surf, nuestro personaje y bueno, tiene una coracita de cuero nórdico y bueno, es un asesino, como sabéis, porque me gusta que tengan espada corta yo soy mucho de ir con el arco y ocultándome, siempre me ha gustado ese estilo en los Elder Scrolls así que somos de ese tipo, vamos a ser los ratillas que se esconden y disparan tenemos un poquito de magia, el anillo de curación y al ser elfo pues tenemos la lengua de bestia que podemos dominar criaturas y la sombra lunar porque hemos nacido bajo el signo del dragón básicamente porque si me petaban mucho me apetece ponerme invisible y escapar es la magia, así que bueno, como veis tenemos objetos, tengo dinerito, vamos bien, vamos bien para empezar y bueno, la historia principal nos mandan al principio, nos vamos a mirar aquí en el diario bueno, como veis está en castellano porque lo tradujeron los chicos de Clan de Lan así que tenemos que agradecerles a ellos esta traducción que está muy bien y bueno, tenemos que ir a hablar con un tal Cayus Cosades aquí en Balmora y bueno, vamos a buscarle, la parte buena es que ya sé dónde vive así que vamos directos a su casa otra cosa que os tengo que contar es que bueno, he instalado un mod porque como sabéis en Elder Scrolls se pueden poner mods, etc y le he instalado un mod para que cuando corramos la fatiga, como veis la fatiga es el de las tres barritas que hay abajo a la izquierda es la tercera, como veis ahora estoy corriendo y la fatiga nos está gastando porque cuando corre si no se gasta de hecho vamos a ver ahora como de ridículo corre el personaje mirad, en tercera persona que triste es vale, pues imaginaos si andáramos que veis así imaginaos ir todo el juego andando así me parecía una locura y bueno, le instalé este mod porque prefiero ir corriendo y también la serie lo va a agradecer ya estamos en la parte donde vive Cayus Cosades de hecho es aquí, esta casa la casa de Cayus Cosades y bueno, vamos a conocerle a ver qué tal, qué tal, qué tal joder perfecto, un señor viejo muy viejo, sin camiseta joder, está muy cuadrado este tío bueno, vamos a hablar con él porque robarle no podemos tenemos un cofre aquí tenemos ganzúas que están bien el arcón y tal vale, ya lo robaremos después aquí hay un libro que seguro que a lo mejor no nos enseña nada no, no nos enseña nada porque algunos libros no sé si lo sabéis pero hacen aumentes algún tipo de habilidad al leerlos, te hacen aprender pero no es el caso vamos a hablar con él ¿qué? dice sí, soy Cayus Cosades pero ¿quieres decir que te dijeron que vinieses a informar? sí, me han dicho que venga a informarte eso es lo que nos dicen al principio del juego que vengamos a Balmora y hablaremos con este señor veamos dices que te llamas Surf y que te han dicho que me entregues un paquete ¿me dejarás que le eche un vistazo? yo, que le eche un vistazo a mi paquete un señor que va desnudo y con esas pintas a mí me da un poco me da un poco de cosa pero bueno, si no la historia no avanza y espero que no se refiera a nada sexual sí venga, dice interesante, veamos dice que el emperador quiere que te haga novato de los espadas y eso significa que seguirás mis órdenes ¿estás preparado para seguir mis órdenes, Surf? bueno, los espadas ahora nos lo contará él pero también os lo cuento yo son básicamente una orden que protegen al emperador de de Tamriel y nos dice bien, bienvenido a servicio perteneces a los espadas ahora somos los ojos y los hoyos del emperador en las provincias ¿veis? puedes usar mi cama si necesitas descansar joder, Cayus pero no toques mis objetos personales a menos que te diga lo contrario si quieres puedes perfeccionar tus modestas habilidades con nuestros instructores ahora o si tienes prisa puedo darte órdenes pero no olvides visitar los instructores bueno, los instructores los vamos a dejar de momento vamos a pedirle órdenes y nos dice lo primero, peregrino eres nuevo y lo pareces aquí tienes 200 drakes que es el dinero de esto pensaba que era el oro pero parece que no ve y consigue un arma decente o armadura o un hechizo y lo segundo necesitas una identidad tapadera vale, vamos que vayamos haciendo trabajillos lo cual ya hemos hecho ese ha sido mi mi acercamiento previo dice cuando estemos preparados vuelve y tendré órdenes para ti pues vale vamos a pedirle órdenes dice preparado bien, voy a hablar con Hashfat Antabolis en el gremio de luchadores y pregúntale que sabe del culto secreto en Erebarim y de la sexta casa tendrás que hacerle un favor primero joder ya estamos con los favores probablemente un favor desagradable pero hazlo entonces consigue la información y vuelve a informarme vale, pues es fácil vamos al gremio de luchadores y volvemos por cierto Hashfat de estudios en la estorra de morrowind bla 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 si, no vamos a ponernos ahora con historia de morrowind gracias vamos a ir a hablar con el señor este podían haberlo dicho antes porque estábamos ahí en el gremio como veis ahora mismo estoy corriendo aunque os parezca que voy lento como el demonio así es así es como funciona el juego va siempre lento como el demonio pero bueno no pasa nada estamos ya cerquita del gremio así que no no vamos a hacer locuras otra cosa que es curiosa es que los que estamos acostumbrados Skyrim y Oblivion en este juego no hay viaje rápido es decir aquí no podemos marcar una ciudad y aparecer de repente allí así que lo que hay que hacer es o bien usar transportes que los hay es decir como en el Skyrim había carros aquí hay unos bichos que te llevan y también los gremios de magos los magos te suelen teletransportar pero bueno de momento no lo vamos a usar a ver si lo podemos evitar en lo máximo posible de momento hemos llegado al Hasfat Antabolis este y vamos a hablarle que cara de la tonta hijo tiene el pobre buen día chef entonces estás con Kaius si pero no no es mi novio ni nada y Kaius quiere información claro antes necesito que me hagas un favor y después te diré lo que quieras saber pues venga vamos a hablar del favor espero que no sea nada raro hay unas ruinas duemer cercanas llamadas Arntan bueno como sabéis los nombres de las ruinas duemer son un lío pero bueno le llevaremos haremos ahí un poco de salvador raya y le diremos como queramos necesito que vayas allí y encuentres un pequeño cubo para mí con un diseño circular y algunos símbolos con una cara es una caja puzzle de duemer trajame la caja y te encontraré lo que quieres saber vamos chantaje con la cara de tonto que tenía nos pide que que vayamos a por una caja duemer poca broma aquí bueno aquí podemos descansar porque ya somos miembros del gremio pero os recomiendo la primera vez que juguéis que no descanséis directamente en las camas luego veréis que cuando esperamos o cuando dormimos hay una opción que es curarse y es básicamente te esperas a que se te recupere la vida sin dormir lo digo porque al principio del juego en Morrowind sin avisarte nadie cuando duermas por primera vez cuando despiertes te atacará un miembro de la hermandad oscura y habrá que matarle nada nada de negociar ni nada con un oblivion te matará básicamente o querrá matarte podemos matarle de hecho miráis estos nuestros puertos que decía antes bueno voy a guardar aquí porque realmente ya sé dónde está la la mazmorra estamos de camino y lo que decía el tipo este del armandad oscura os atacará y si no estáis preparados os destrozará así que hay que conseguir un poquito de nivel antes de dormir concretamente dormir en el juego así que nada os recomiendo que de momento solo cuando descanséis no descanséis de dormir sino curaros simplemente y nada bueno estamos llegando de camino os voy a enseñar mientras mi arma llevo una espada como veis una espada corta como mi personaje bien merece una espada enana de hecho que me compré y no está nada mal llevo también un anillo de curación que nos viene muy bien para curarnos la vida de vez en cuando y llevo un arco que es lo que vamos a ir usando porque nuestro personaje está más puesto en lo del arco y además es mucho más fácil matar a los enemigos al principio con el arco porque podemos estar en sigilo y no no ser tan blanco fácil que si nos acercamos mucho pues con la espada nos suelen freír el tema está en que voy a bueno voy a pararme aquí voy a guardar rápido esto el botón lo voy a tener que que dejar finito y bueno aquí tenemos el arco vale vamos a equiparlo tenemos 46 flechas creo que bastante y bueno otra peculiaridad que tenemos Rowind que ahora la veréis es que aunque ataquemos aunque veamos que nuestro ataque ha sido físicamente en el juego en el renderizado de los gráficos parece que hayamos pegado a alguien no siempre hacemos daño y es decir el juego hace hace una tirada de dados como si fuera Dungeons and Dragons y si la tirada no sale correcta aunque le demos y físicamente veas como le das al personaje no le quitamos vida lo cual es un engorro a veces pero bueno si no el juego es un coñazo así que y esa es básicamente parte de la mecánica o sea había mods también para quitarlo pero básicamente te vuelve invencible al principio y tampoco es plan vamos a jugar como venía preparado vamos a disparar a este tipo que no me fío en pero de él buen tiro claro que sí ah le he dado buah como veis la vida del tipo está abajo encima de la nuestra abajo en rojo está nuestra vida pues cuando le hacemos daño al tipo veis sale la vida de él buah le hemos tirado al suelo y le hemos matado bien este tipo era un mago y nos hubiera destrozado invocando esqueletos así que bueno hemos hecho bien en cargarnoslo antes de ahora una coraza una bota bla 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 nada que nos interese vamos a seguir con el control nos ponemos en sigilo como veis abajo aparece el icono a la izquierda que básicamente aparece un icono de una mano yendo hacia un saco y luego aquí arriba había visto un pajarillo de esos no me acuerdo como se llaman pero es un ahí está míralo son odiosos estos bichos porque dan bastante fuerte vale lo hemos matado ya un guñazú que tiene plumas de guñazú bueno no pesa nada y dan 20 pues oye para venderlo luego nos valdrá luego recordadme además que vaya a vender el escuma si no este capítulo en el siguiente como veis vale mucha pasta vale 500 el escuma básicamente es como droga en Skyrim y al colarme en una mina lo tenían los bandidos y hay un vendedor en Balmora que es Callita y a los Callitas se ve que les pirran la escuma y es el único que me lo compra de hecho hay muchos comerciantes que ni siquiera quieren tener contacto contigo por llevar escuma así que ojo ahí que se ponen muy tontos con lo de la escuma vale vamos a bajar por aquí a ver que nos encontramos deberíamos haber no podemos descansar porque hay enemigos cerca deberíamos haber descansado fuera vale ahí veo unas piernas pero bueno esperemos que no nos haga falta voy a intentar dispararle todo lo bien que podamos eh allá va eh bien le he dado me habrán visto seguro pero bueno el secreto es sale el colega con la daga estás muerto ¿no? no tienes vida sí que tiene vida sí suficiente vale tiene una daga tiene una camisa un cinturón bla 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 y dinerito el dinerito sí que nos lo llevamos siempre porque es obvio que es necesario vale me ha dejado aquí un poco tocado porque había un tipo más que sin embargo ha decidido desaparecer y no podemos descansar porque hay enemigos cerca lo cual significa que sigue aquí el colega pero no me fío ni de mi sombra aquí ahí está vamos a ver si le podemos disparar sin que nos vea cada vez que estamos así pues nuestra habilidad ocultación aumenta que es lo que pretendo el problema es que no lo voy a poder enganchar si no me muevo yo y si me muevo voy a poner en peligro y no quiero que difícil es la vida del arquero venga vamos a intentarlo como veis una cosa maravillosa del juego es la banda sonora es indiscutible que es una maravilla no le estoy dando siquiera ahora si que rápido he corrido vale vale lo hemos matado bien quien era este colega surus belbus bueno las flechas otra vez al saquete camisa cinturón pantalones zapatos dinerito 16 dinero esto está bien vale vamos a intentar descansar veis aquí está lo que decía curarse descansar o cancelar si descansamos en una cama nos ataca el de la hermandad oscura vamos a pasar de ello nos curamos guardando guardando la partida otra vez por si acaso creo que me hacía un pelo con F5 se hace guardado rápido y nos va a venir bien y bueno aquí podemos entrar a diferentes salas sala de la campana llorosa sala de la campana llorosa toda la misma vamos a ir por el medio y espero que no haya no hay trampas ni nada a ver que clase de enemigo nos encontramos solo espero que no esté muy lejos el puzzle de Dwemer este porque si no nos van a destrozar porque la verdad que que te envían a las ruinas Dwemer en la primera misión del juego me parece una canallada en Skyrim es de lo más jodido que hay las ruinas Dwemer y aquí nos están enviando en plan hola que tal buenas tardes venga mata a todo el que se mueva a ver donde va a llegar el tipo este si es que va a llegar bueno la verdad yo ni he cambreado pero no sé dónde está vale hemos perdido una flecha por hacer la gracia bueno vamos a ver qué hay por aquí no hay nada no hay nada la vendrá cuando aparecerá por detrás nos dará una opción nos destrozará pero no de momento no ¿qué hago? ¿bajo de un salto? o me espero voy a explorar un poco más ¿dónde está? creo que hay gente chillar pero no está no lo sé la musiquita no nos ofrece peligro ninguno de momento lo que vamos a hacer también es saltar aquí abajo y que sea lo que Dios quiera pero no sé yo si fiarme una moneda Dwemer uy bien bien de dinero y joder esto pesa demasiado como para llevárselo bueno vamos a hacer una cosa vamos a guardar antes de saltar y luego saltamos a ver qué pasa vale no ha pasado nada vamos a seguir hacia abajo aquí hay un volcán ZT esto no me ciego un pelo así que vamos a tirar para atrás tampoco sé el beneficio que nos puede dar saltar por un volcán así que vamos a pasar vengamos por aquí ahí hay alguien vamos au au como esquivan ya está esquivan fuerte eh muñequeras nada nada nos llevamos el dinerito qué mala gente qué mala baba tiene la gente aquí eh moneda Dwemer que vale mucho tiempo hola Dios me he llevado espera espera en toda la cabeza Dios matémosle antes de que nos mate desprotegido se ha aumentado hacia 8 sí sí pero aquí hemos sufrido para qué voy a una armadura yo y encima se me están acabando las flechas lo peor que nos podía pasar la mitad de las flechas las estamos palmando amigos vale vamos a ver qué hay aquí un arcón una caja un rubí que esto da de negrito y una esmeralda ole que bien encima no pesa nada que es lo mejor vamos a intentar abrir el arcón o lo dejamos venga vamos a intentar abrirlo ganzúa aquí hay que equipar la mano ya está se ha abierto una alabarda enana joder no está mal que es bastante vale de dinerito unas botas Dwemer una jarra y una moneda no 25 monedas Dwemer que valen 50 estamos forrados chicos la verdad que estaba muy bien esto pero la putada es que no puedo cargar tanto como veis 124 de 150 ya voy bastante cargado y habrá cosas que tener que dejarlas nos llevamos la espada y vamos a intentar descansar no podemos descansar aquí hay enemigos cerca no sé donde hay enemigos cerca pero si el juego lo dice será porque es verdad vamos a usar nuestro fiel anillo para curarnos un pelín ya que no tenemos pociones se acabó la carga del anillo pues volvemos a la vida bueno vamos a intentar entrar vale otra vez sacamos la ganzúa la ganzúa de oficial no abriste no abriste simplemente hay que clicar hasta que funcione ya lo conseguiremos digo yo o eso se nos partía la cerradura antes la ganzúa ahí está la ganzúa oficial la ha sido usada pues nada vamos a abrir con la ganzúa de aprendiz mira tú la de aprendiz nos la abre a la segunda a quien si lo preguntes y si lo digas va a flipar tenemos escudo no verdad creo que no llevaba si llevo escudo claro que si que llevo escudo no sé como se usa pero llevarlo lo llevo vale pues bueno vamos a guardar y entrar y que sea lo que tenga que ser estoy seguro que que esos cintineos no me gustan un pelo ya os lo digo profundo pasadizo mineral madre mía vale aquí hay una araña de estas que había ahí también en Skyrim vamos a ver si le podemos dar de espaldas bien bien lo hemos matado rápido lo cual está muy bien tiene nada chatarra metálica nada que nos sirva vamos a guardar la partida aquí se pone la cosa parece frambólica voy a ver si podemos descansar no hay enemigos no me gusta un pelo esto que no me dejen descansar significa que nos van a partir la boca en cualquier momento vale aquí hay otra arañita que no nos ha visto ya nos ha visto ha cambiado la música nos ha visto bueno las arañitas por suerte son fáciles pero como veis le ataco le doy hasta que no sale el rojo no le he dado hay veces que no le he dado tampoco podemos descansar es que claro estamos muy chungos de vida demasiado chungos curémonos tampoco tenemos suficiente carga maldita sea hay otra araña ahí nos ha visto la araña solo o nos ha visto también el mago aquel fantasmagórico porque si nos ha visto el mago estamos muertos voy a hacer una cosa somos invisibles voy a pasar de largo au pues no no somos tan invisibles no somos tan invisibles pensé que si nos mataron por lo menos mal que acabamos de guardar me han mirado la hechiza invisibilidad colegas venga no pasa nada estaría bien poder descansar de verdad pero no hay enemigos cerca y dice que nai nai vamos a intentar atacar al bicho este es que como veis ahí está el mago aquel y tiene pinta de que nos va a destrozar como nos vea voy a ponerme el arco vamos a equipar las flechas otra vez pero las flechas que recoges no van directamente al carcaj que cosas van fuera ya hay que volverlas a dejar de hecho las he vuelto a dejar fuera porque soy idiota no, no, no me he tomado pociones perfecto muy bien vale ahora le he dado hola ¿habéis visto eso? madre mía vamos a volver atrás vamos a a curarnos y y y vendremos otra vez a partirles la boca esto no puede ser vale pues ya estamos curaditos menos mal vamos a ver si podemos con estos tíos la cosa no está tan fácil como parece de hecho hay que cargarse primero a la araña así que nos destroce con el hechizo ese y luego al al fantasmagórico este que al fantasma no le podemos dar con el arco ya os lo aviso es como completamente ven aquí ven aquí hay que cargárselo así a mano pero por suerte pues el ataque físico suyo es bastante fuerte pero no como para vale destrozarnos espectro de enano ojo colega nos destrozan aquí eh menudo menuda forma de empezar nos han traído a una mamorra jodidísima pero lo vamos a conseguir nos vamos a rendir maldita sea vale ya nos ha visto el colega voy a hacer una cosa que no va a funcionar vamos a ver si tenemos suerte y le inflamos antes de que se pueda mover vamos vamos muerte desgraciado sombra de enano la madre que te parió estos plasma ahí se queda el hitoplasma vamos a guardar vale ahora falta la arañita la arañita tiene que ser más fácil además acabamos de guardar y no creo que estamos ya tampoco muy lejos del hombre joder hay dos ojo 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 nos matan vale casi nada eh como veis este juego es completamente implacable con el jugador no es algo como como skyrim o oblivion vale aquí te despistas un segundo y estás muertísimo pero bueno vamos a a usar la táctica del sigilo a ver si de un ostión le quitamos media vida o algo vale ya ha usado el poder parece aquí ya no tiene más a mierda espada salvanos vale arañita muerta guardamos ya no me fío un pelo mide mi sombra nada veis si nos da el golpe ese estamos muertos menos mal que he guardado vale ahora ha fallado vamos a por ella vamos a por ella ya está no tienes más no tienes más si como veis me emociono un montón cuando mato a alguien pero es que no es tan fácil vale ah vale claro con razón no me estaba no me veían como invisible como veis ahora se ha puesto abajo lo de la invisibilidad vale pero lo tengo que equipar y usar por eso lo que he hecho ha sido equiparlo y no usarlo pero bueno no pasa nada ya hemos pasado esta parte y bueno lo guardamos para después tenemos también la suerte de que nos ha aumentado la habilidad de espada corta así que una cosa menos no hay nada por aquí abajo siempre hay cosas bajo el agua en el de los crotch pero esta vez parece que no y estamos llegando a un punto que no tiene nada más y no me digáis que esto es el final y no he encontrado nada profunda decepción si es así pues parece que si amigos y amigas parece que nos han tangado fuerte en esta zona a ver si se puede subir por ahí arriba pero no me gusta un pelo esto de que que me jodan para llegar a un sitio y que no pase nada no esto parece una larga más máquinas y más nada de nada muy mal oye pues bueno no pasa nada lo vamos a dejar por aquí porque para ser el primer capítulo pues como veis hemos tenido un poquito de acción un poquito un poco de todo y la semana que viene continuaremos en búsqueda del puzzle este del cubo de los cojones de los duemer y nada si os ha gustado el primer capítulo le podéis dejar un like os podéis suscribir al canal para el viernes fantástico y todo el contenido que tenemos durante la semana que es mucho y muy bueno os lo recomendamos es gratis y seguidnos en twitter y en facebook para enteraros de cuando sacamos capítulo y como estamos y esas cositas en twitter somos arroba retro streamers y en facebook somos retro streamers lo dicho gracias por estar ahí ahí tenemos nuestro personajazo para despedirnos que feos somos y lo dicho sed interactivos comentad que os parece la serie y como creéis que debemos llevarla hacia donde tenemos que ir conseguir ciertas armas si las conocéis y bueno eso gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene y hasta la próxima adiós chau